El desfile de este domingo 15 de septiembre provocará cambios en las terminales de buses y taxis en San Isidro del General. Tome en cuenta las variantes que comenzarán a regir desde las 5 de la mañana. Los buses de Tierra Prometida, El Hoyón y La Palma estarán en Ciudad de La Blanco por las antiguas instalaciones de Canal 14. Los buses de San Ramón Sur y Norte, Pedregoso, Santa Rosa, San Rafael Norte, Dorobando, Sinaí, se ubicarán detrás de la Catedral de San Isidro del General. Los que van a Palmares, Palma Coco, Quebradas, Morazán, San Andrés, San Luis y Finca Municipal estarán en las cercanías de la Y. Tenemos algunas variantes, específicamente por el desfile del 15 de septiembre, entonces vamos a tener una reubicación de buses y taxis. Para que todos sepan que los buses no van a salir propiamente de la terminal, vamos a tener en diferentes lugares las diferentes empresas, entonces es importante que se estén actualizando. Vamos a tener afiches también en el mercado para que la gente ahí mismo se vaya informando del proceso. ¿Dónde van a estar los buses que van para diferentes rutas y lo que son taxis también, en qué lugar van a estar estacionados? Entonces eso ya la comisión se encargará de hacer un volante en donde le van a explicar a la ciudadanía dónde van a estar los lugares adecuados para tomar los buses ese día. Para el 14 y el 15 de septiembre, la recomendación de las autoridades de tránsito es dejar el vehículo en casa. Recordemos que como todos los años vamos a tener los festejos del 14 y 15 de septiembre, como es habitual. La recomendación para el día 14 es que tratar de utilizar el sistema público de los buses para trasladar, si en caso lleven sus vehículos, tratar de dejarlos alejados del centro del parque de San Isidro y un lugar adecuado que no vayan a obstruir el paso a otros. Y para el 15 de septiembre hago nuevamente el llamado a los conductores que no lleven, que traten de convertirse en peatones, ojalá, ¿verdad? Y evitar de llevar los vehículos al centro de la ciudad. Es un día que va a estar muy congestionado el centro de la población y ayudaría mucho si utilizaran el sistema público. La Policía de Tránsito estará en todo momento durante las festividades patrias y realizará controles de parqueo en el centro de la ciudad. Bueno, ese día se cubre el recorrido de la antorcha. Además están cubriendo otras denuncias que salen por el 911 o mal estacionamientos o accidentes en sí, sobre la zona, lo normal que cubrimos siempre. Entonces siempre vamos a estar viendo la cuestión del mal estacionamiento cuando vaya a influir en el paso o obstrucción de alguna vía pública. Y especialmente casi siempre entran las denuncias por el 911, que hay que atenderlas de inmediatamente. Los taxis estarán al costado sur de la municipalidad de Pérez Celedón.